El Día de un Bochero Y bueno pues el ambiente está bastante tranquilo Mucho calor Por si la banda bochera se ha reunido Para estar juntos en otro momento Más de esparcimiento Y bueno pues vamos a grabar algunas naves A ver que tal están Ya lo saben comentarios, sugerencias, mentadas, groserías Pónganlo en la parte de abajo Síganme en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Y nuestra página oficial Muchas gracias Y nos vemos próximamente en un videoblog más de Diario de un Bochero Y nos vemos próximamente en un videoblog más de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!